Y a esta hora vamos a dar la bienvenida al ingeniero Miguel Yamazaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CNPET. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Bienvenido a Cuatro Suyos en Radio Nacional. ¿Cómo está, señor Román del Rejarano? Buenos días. Un gusto para mí estar a nivel nacional. Bueno, y tenemos que hablar ya de la inminente llegada del fenómeno del niño, pero ¿qué es lo que va a pasar en ese sentido, ingeniero, y cómo debemos prepararnos? Porque uno piensa a veces que el fenómeno del niño configura escenarios de lluvias extremas, pero hay que pensar también en las sequías y para eso me parece hay reuniones importantes que se van a realizar hoy para hablar de esto y mucho más, ingeniero. Efectivamente, no, bueno, las reuniones ya se vienen organizando desde hace... desde que se inició la emergencia, se creó un grupo de ministerios que se reúnen dos veces por semana en el Centro de Operación de Emergencia para analizar estos temas, ¿no? La Fuerza de Tarea Multisectorial es el nombre. Correcto. Efectivamente, el día de hoy se ha visto también esto. Xenami y la Comisión Multisectorial del Fenómeno del Niño la semana pasada emitió el comunicado número 7, ¿no? En el que realmente se está actualizando, cada 15 días se está sacando un comunicado oficial. Y en este comunicado oficial hablan de la... ha aumentado la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno del Niño. Había cuenta de que el Pacífico Central, el Océano Pacífico Central, que le llaman los cíticos del Niño 3.4, las temperaturas se siguen incrementando. El periodo de lluvias de nuestra costa, afortunadamente, ya cesó. Ya no hay lluvias en el norte, como pueden apreciar, no hay ningún aviso meteorológico vigente. Ya no hay lluvias, habrán algunas lluvias en forma esporádica. Pero ya el periodo de lluvias ha pasado. Entonces, es un tiempo donde van a empezar a trabajar los gobiernos regionales y locales respecto a las actividades de prevención que se puedan hacer con miras a lo que pueda suceder. Si es que este Niño Global sigue evolucionando, porque puede darse el caso también de que nadie conoce y puede prevenir lo que va a pasar con la naturaleza, se puede entregar la costa. Pero como usted bien dijo al inicio de la entrevista, el fenómeno del Niño no solamente atarrea lluvias en el norte, sino también exacerba el déficit hídrico en el sur. Y aún más que venimos de tres años de Niña que ya tenía una sequía, aparentemente, de acuerdo a lo que el Senami ha pronosticado, va a haber o va a continuar este periodo de ausencia de lluvias, ¿no? Este es para el caso de sequías. Y por eso que entiendo que el Ejecutivo va a emitir una declaratoria de emergencia por sequías en los próximos días. Nosotros como instituciones técnicas, junto con el Senami, cumplimos con remitir una información técnica y es el Ejecutivo quien dispone lo conveniente. Pero de acuerdo a lo que he escuchado, creo que hoy ya se va a ver esta semana ese declaratoria de emergencia por déficit hídrico, particularmente en los departamentos altoandinos, ¿no? Uno, las sierras altas de Ayacucho, de Cusco. Y respecto a la baja temperatura que usted mencionaba, nosotros tenemos que tener en cuenta primero de que hay un plan multisectorial contra heladas y friajes que está vigente, que se formuló en el año 2022 y tiene vigencia hasta el año 2024. Actualmente tiene vigencia. Este plan multisectorial comprende una serie de actividades por sectores. Entonces, evaluar en este momento una declaración de emergencia por heladas, todavía no tenemos los insumos necesarios, pero como le digo, tenemos vigente un plan multisectorial para heladas y friajes en el que están involucrados agricultura, salud, educación, misera producción. Ahora, ingeniero, ¿cómo debe ser la coordinación con los directamente afectados? En este caso estamos hablando de las sequías, los agricultores. ¿Hay la forma de coordinar con ellos la manera como deben proceder y prepararse para una sequía? Bueno, entiendo que el sector agricultura está realizando esa actividad de forma bastante, de acuerdo a lo que hemos escuchado, señora ministra de Agricultura, están realizando una serie de trabajos en un sector que corresponden a su sector, a través de las unidades agrarias que tienen a lo largo de todo el país, no solamente en el sector agrícola, sino también en el sector, perdón, en el área agrícola, sino también en el área pecuaria, que son los animales, las vacas, los ovinos, el canao, vacún. A veces uno puede pensar que la palabra en sí misma no es tan explicativa en relación a lo que es como consecuencia cuando se presenta este evento. ¿Qué es un evento climático de estas características, ingeniero, y me refiero a la sequía? Bueno, la sequía es básicamente la ausencia de precipitaciones, y eso pues trae otras consecuencias adicionales, ¿no? O sea, el hecho de no ser... Hay mucho terreno que le llaman, en el sector agricultura le llaman bajo secano, ¿no? Que son los terrenos que se alimentan de la lluvia para poder producir, que son los pastos naturales, y hay muchas hectáreas de bajo secano, digo, de superficie secana, ¿no? Que no tienen una infraestructura hídrica para su regado. Para empezar, todas esas áreas son las que son más afectadas, porque aquellas que sí tienen infraestructura hidráulica para sus reguíos, para el regadío, perdón, se puede alimentar de los depósitos de agua que se pueden guardar en los reservorios, ¿no? Entonces, trae toda una infraestructura hídrica y se pueden ser regados. Pero lo que están bajo secano, el problema es ese, lo que están bajo secano, básicamente, porque dependen únicamente de la lluvia para poder florecer. Y como son eventos naturales, aparecen en cualquier momento, entonces, a veces, no nos queda más que trabajar en la prevención, ingeniero. Mire, esto, climáticamente, de acuerdo a lo que los especialistas han dicho, climáticamente, las condiciones de helada, de baja temperatura, de las partes altas, persisten durante un periodo de tiempo, y es por eso que los planes multisectoriales de heladas y griegas están para tres años, porque en el entendido, en que en esos tres años, las condiciones van a ser más o menos similares, ¿no? Por eso que insistía yo en decirles de que el plan multisectorial para heladas y griegas está en el tema de salud, por todo lo que son las enfermedades de desinfecto respiratorio, salud, etc., ¿no? Este, en el sector vivienda, también para las casitas calientes, todo ello, este, en el sector educación, la electricidad educativa, que está expuesta también al frío, y bueno, en el subsector agrícola, pues, lo que hablábamos de esto de la superficie agrícola, bajo secambio, bajo riego, que están en peligro. Pero ahora, en ese plan de heladas y griegas, en el plan multisectorial, por lo que estábamos hablando, este, acá tengo las confusiones, el sector salud tiene 111 inscritos en nivel de riesgo muy alto, ya está identificada, ¿no? Vivienda 149 inscritos, educación 183, y agrícola 258, y pecuario 274, que son inscritos que están en riesgo muy alto o heladas. Ajá. Entonces, ya están identificados los inscritos. Y, como le digo, cada sector tiene dentro de este plan una serie de actividades que vienen cumpliendo, ¿no? Vivienda a través de la entrega de estas casitas calientes, o implementación de estas casitas calientes, el sector de salud también proporcionando las medicinas, que puedan prevenir vacunas, etcétera. Entonces, ahora, declarar en emergencia por bajas temperaturas, esto ya obedece a decisiones del Ejecutivo. Nosotros vamos a cumplir con enviar los informes técnicos respectivos. El escenario lo formula el CNPREP, efectivamente, sobre la base que proporciona el escenario. Pero, según lo que nos ha insinuado usted, esa declaratoria de emergencia será esta semana. No, la que va a ser esta semana va a ser la Ezequía. Ya. La Ezequía sí va a salir de toda manera. La de bajas temperaturas, la deben estar evaluando el Ejecutivo, porque acarrea una serie de actividades. Primero, que el INDECI es quien formula realmente el informe técnico que sustenta una declaratoria, lo tiene que evaluar, eso me imagino que va a tomar unos días. Para el tema de friaje, sí, la le estoy hablando. Porque lo de Ezequía sí, de todas maneras, creo que este Consejo de Ministros debe salir. Yo no lo puedo precisar, no participo, pero sí entiendo que ya para este miércoles podría salir el de Ezequía, que es el más urgente, y seguidamente el de Ezequía. Y por último, también el del fenómeno del niño, porque esto podría ser ya un poquito más adelante, pero de todas maneras se está evaluando ello, porque, como le decía, el ENCE ha emitido su comunicado oficial en que se eleva la probabilidad de que ocurra un niño global. Ahora, cuando hablamos de niño global, no quiere decir que va a llover inmediatamente o que va a tener repercusión en la factura. Esto es un fenómeno que se desarrolla en el Pacífico Central y todavía tiene sus meses hasta que pueda verse afectado nuestro país. Pero de todas maneras, vamos obedeciendo a las instituciones del Ejecutivo, estamos tomando todas las previsiones para que adoptar las mejores medidas de prevención. Bien, Ingeniero Miguel Yamazaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Muchas gracias por su presencia aquí en Radio Nacional y Cuatro Suyos. Gracias, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.